Lo que empezamos bien, lo terminamos bien. Yo cuando quiero portarme mal. En México solo escuchar este sonido, todos nos convertimos en hermanos. Mi papá queriendo encajar con la chaviza. Autogol. Estas son las mañanillas. Mi mente 24-7. Supongo que pusieras una foto. ¿A gobierno? Traca con tu puta madre. Ánimo. Pues es la misma, ¿no? A mí me da lo mismo. No tengo hijos a que mantener. Yo no tengo problemas. Yo... A mí me vale verga. ¿No? Mi tío cuando se pone vieja en pedo. Vamos a hacer un table ahorita. Hacer un desvergue. Yo pago. Todo lo que consuman yo pago. Grábame. Un muy buen papá mexicano. ¿Cómo les explico que el niño me dijo? Papá, quiero grupo norteño y whisky para mi piñata. Lo que diga el niño. Es un cumpleaños. El niño manda. Cuando es imposible no bailar. Los niños... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los que están afuera Los que están afuera Los que están afuera Los que están adentro Los que están afuera 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 Muchachos Ahí por favor Que me puedan pagar el número Del director de Peribalo Que me la acaban de parar Pero se me volvió a perder Que me sean el paborroto Así que al rápido Por favor Cuando mi novia me dice Que estoy bien hermoso Que le mande un video De buenas noches Que pasen Buenas noches Hijos de su putísima Puta madre Que sueñen con los angelitos Hijos de su puta madre Así como tú Tú comprenderás Arriba la Jalisco No se necesita mucho Para ser feliz Descripción gráfica Traigo muchas penas En el alma Siento destrozado el corazón Cómo estoy sufriendo Por tu culpa Cómo me ha dolido Tu traición Cuántas cosas bellas Me decían Yo me enamoré De tu bondad Nunca imaginé Que cambiaría Ni que todo era Falsedad Ando Que me llevo A la tristeza Siento No te cases Me dijeron Ay hubiera hecho caso Traigo hambre perro Que te echaron de comer Como que picadillo De arroz y frijoles Si me vas a dar Otra vez Otra vez no traes Lonche No we No te agüites No te agüites con cara Y la mujer me dijo Que me voy a echar Un picor con chorizo Ay chingasi we Cómo saber que tu mamá te quiere De verdad Todavía estás aquí Ya es en la madrugada Ricardo Te dije que iba a amanecer No te dije que te me jodas De la verdad Es mucho Mira como estás Y voy por Qué bárbaro No tienes Perdón de Dios Y voy por más Pendejo Mira como tienes Todo el boterío Ay Pues qué puesto Mira este no tiene Pa' cuándo Qué bárbaro Me dan ganas Debochados A los dos Es que voy a hacer Con ustedes Es que la casquetona Es de culpa La casquetona A mí me vale verga La casquetona Y tú Yo quiero ya acostarme Es que no me puso A mí Es que no me puso Es de pendiente Ya Me queda Tente a recoger Es que está la policía Porque algo Quienes quiera Me llevas Yo te llevo Soy capaz de llevarte Así como andas Ya no te vas a poder ir Porque ya todo Lo que te hagas Mamá Te comemos Los alferos En el último trago Nos vas Cállate la joca Ya tienes toda la noche Con este otro Qué bárbaro Qué raro Qué raro Qué raro Son los cerros Siempre me he preguntado Yo wey Qué bravo Abajo de esos cerros Wey Qué va a haber Piedra Loco Oye Pichu pregunta Vamos Qué raro Ay ven Si te cayó Tu bebida Por accidente No te preocupes Porque en Rockin' Dispul Siempre tenemos Uno preparado Para ti Y tus compas Son carriudos Baja la pierna Ya la marco Esta madre Neta wey Neta El día Si o no Compares Todo cierto eso El otro día Wey Íbamos En el carro Wey Y de una Que se nos Atraviesan Siete camionetas Si o no Compares No eran como Unas diez Pero Y que hicieron Y eso compare Que me compare Agar la granada Se le suelta Dentro del carro Y sabes Que hice yo Me acordé Que tronaban Seis segundos Que me quito Un bracket Lo volví a armar Pregúntame Si tronó Y tronó Un otro no Aquí está El bracket Tire la granada Ahí donde cayó Wey A mí una Le pegué Ni una camioneta Si o no No le pego ni una En eso se bajó Mi compadre Con el rifle Wey No pero cuéntale bien Cuéntale bien Cómo la agarré Bueno Mi compadre se bajó Arrastrando Porque le ven pegó Creo que le ven picó Tres moscos Aquí Le ven pegó Como tres balazos Y se bajó Arrastrando por abajo El carro Todavía corría Voy a correr Y se bajó Este wey Y empezó Con la trajetera Tiró Como unos Dieciséis balazos Todos En la llanta De las camionetas Wey Como si hubiera sido Como si hubiera dicho Agarra y manda las llantas Wey Tum 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 Me quieren llevar ya Afuera al instante Wey Que salgo por el quemacoco Wey Mi compadre me apuchó Wey Dale vuelta al cuerno Y nos juntamos así Wey Y que me apucha Wey Y salgo Y hasta aquí llegué Wey Pues aquí para abajo Estoy más gordo Y salir de la mitad Wey Yo cuando mi ex me dice Que quiere regresar Después de un año Sin gato madre ¿Cómo saliste con la tuya Sin que te regañe tu mamá? Mami Regañame como si hubiera llegado De la prepa Y me dijeras ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es eso irasema? ¿Qué es? Uy Es de mentira No Es de verdad Es de verdad ¿Cómo se te ocurre Hacerte esto irasema? Hombre Quiero saber que es un mentira No es cierto Ni me hables Ni me hables Me vas a correr de la casa Te voy a correr de la casa ¿Verdad? Cuando el subconsciente te traiciona No No te mereces Y fíjame el corazón Porque en el culo Ya lo siento Jaime Que pongas orden Que acomodes las cosas Donde van Un orden Jaime Para que puedas No quisiera Que fueras muda Para que no me estuviera Chicano Si fuera muda Aunque yo voy a matar A mi hija Y que yo voy a matar Algo más Que pide que vaya Porque me estaba Dijo Cuando lo que le dan Al músico No era alcohol Que vuelan La tumba Caribe Que vaya ¡Suscríbete!